atención atención amigos de sin mentiras información caliente caliente de último momento siempre primero por sin mentiras y el grupo bagner las unidades bagner acaban de meter dos grandes golpes una vez más a las tambaleantes fuerzas afu que están retrocediendo ante el avance implacable que tienen los bagner en este momento acaban de tomar la estación sol han compartido a través de sus redes sociales el vídeo de la toma de la estación sol allí se atrincheraban miles de combatientes que se han visto forzados a replegarse rápidamente ante las tropas de asaltos bagner igualmente hay que informar que la ciudad de klitschitzka está ahorita combatiéndose duro pero bagner ha avanzado seriamente y tiene comprometido las fuerzas afu ese lugar y en las próximas horas también debe estar liberado ese asentamiento nosotros les habíamos dicho en días anteriores que el pueblo del asentamiento de soledad había sido liberado y efectivamente pero las tropas ucranianas en las afueras de esta estación ferroviaria se habían atrincherado lo habían hecho allí una 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 fortificación y bagner atacó con fuerza hasta expulsarlo de ese territorio y ya se puede decir que tanto soledad como obtiene y como esta estación ferroviaria han sido completamente liberadas ahora es bueno también destacar lo siguiente con esta toma con esta toma amigos de sin mentiras se va a cortar todo tipo de logística todo tipo de suministro y todo tipo de comunicación entre severs y bandwood con lo cual pudiéramos afirmar que el cerco táctico estratégico abandu está ya consolidados faltan horas todavía faltan muchos días de trabajo porque van no hay más de 20 mil a 30 mil soldados que están allí defendiendo la mayoría de ellos combatientes extranjeros y va a costar un poquito de despejar está 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 de este poco territorio que queda de vamos porque el cerca del 80 por ciento ya está liberado hay que decir también que abandu los gringos le están pidiendo desde hace días a el títere comediante que abandone mandú que no deje de que deje de estar quemando carne de cañón allí no le ha obedecido por lo pronto tenemos información de que efectivamente el enemigo se había trincherado allí en ese centro de defensa como lo es esa estación cerroviaria esa estación de transporte ese centro de transporte y han tenido que dejarlo ante el avance implacable de bander vamos a dejar el vídeo hasta aquí para que ustedes comenten muchas gracias hasta la próxima